Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo antes de cambiar a nuestro vídeo. Los fanáticos sienten curiosidad por la vida privada de nuestro actor Engina Kurek, quien ganó fama mundial a través de su exitosa actuación y belleza. Aunque no hizo declaraciones sobre su vida privada y se abstuvo de dar una imagen, otra noticia cayó en la agenda de la revista. Se ha afirmado que Engina Kurek tiene una relación feliz con su novio, a quien ha mantenido en secreto por un tiempo. Se ha dicho que si la pareja se encuentra en Ankara y deciden casarse, se casarían en Ankara. Sin embargo, no hubo noticias de su novio, a quien luego mantuvo en secreto. Ahora, la noticia en la agenda de la revista es esta, la madre de Engina Kurek ha insistido en casarse. Incluso se afirma que Engina Kurek presentó a su amigo de la familia. La madre de Engina Kurek, por su parte, amaba mucho a su futura novia y deseaba dar un paso serio en esta relación lo antes posible. Actualmente Engina Kurek participa en las promociones de la serie de televisión, Escape, cuyo guión le pertenece. Engina Kurek, quien no ocultó su relación, también estaba entusiasmado con las ideas de matrimonio y convertirse en padre. Al final del proyecto podría llegar una sorpresa matrimonial. Es probable que Engina Kurek, que evita aparecer con su novia, se case a finales de este verano y se espera que esté entre la familia en la ceremonia, que estará cerrada a la prensa. Aunque es cuestión de curiosidad como reaccionará Tuvabuyu Kustun, de quien se dice que lleva tiempo enamorada, ante esta situación los fans quieren ver a estos dos juntos tanto en su vida privada como en pantalla. Puede compartir sus opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos. Nos vemos en otros videos. Cuídate. Adiós.